Ya vamos a empezar, les damos la bienvenida de parte del doctor Wilson Fernando Melo, jefe de la oficina asesora de planeación y les damos también la bienvenida a nuestro seminario número 39 de diálogos en salud y el tema del día de hoy es planeación territorial en salud, reflexiones desde el modelo conceptual a la implementación en el territorio. El seminario del día de hoy tiene dos propósitos, el primero es presentar los resultados de un estudio de casos realizado por el grupo de estudios sectoriales y evaluación de política pública de la oficina asesora de planeación en el marco de la evaluación del plan de señal de salud pública 2012-2021, dicho estudio se denomina cambios en la planeación territorial en salud, estudio de casos en cuatro ETS. Este tuvo como propósito la identificación de los ajustes y adaptaciones que debieron adoptar las entidades territoriales a partir de los nuevos lineamientos suministrados por el nivel central en materia de planeación en salud. De otra parte, a partir de los hallazgos de este estudio y considerando el contexto actual en materia de planeación relacionada con el nuevo plan nacional de desarrollo, la etapa final de la implementación del plan nacional de salud pública 2012-2021 y el inicio pues de una etapa de acompañamiento a la formulación de los planes de desarrollo territoriales en salud, pues la OAPES ha considerado interesante aprovechar este espacio para retomar la visión de los territorios frente a los procesos de planeación, su articulación y alineación con el nivel central, revisar el marco normativo de la planeación territorial y el abordaje de los territorios desde el sector salud y finalmente reflexionar sobre los mecanismos e iniciativas que pueden fortalecerse desde el Ministerio de Salud y Protección Social a través de sus diferentes dependencias e intervenciones para que contribuyan con la orientación y apoyo a los territorios en el logro de objetivos en común y el beneficio de la población. Finalmente le queremos dar la bienvenida a nuestros expositores, son los doctores David Gómez y Óscar Sánchez, ellos hacen parte del grupo de estudios y evaluaciones de la oficina asesora de planeación y un agradecimiento muy especial al señor viceministro de Salud Pública y Prestaciones y Servicios, el doctor Iván David González, quien pues inicialmente nos iba a acompañar el día de hoy, pero pues por motivos de agenda nos acompañará la doctora Sandra Girón. Entonces les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a Patricia, a la oficina asesora de planes y estudios sectorales por la invitación. El día de hoy nos voy a socializar, representar un trabajo que hicimos en la oficina alrededor de los cambios en la planeación territorial, una vez expedido el plan de señalización pública y la resolución es 1536-518 de 2015. Este trabajo por la enseñanza en la oficina, el director fue Jairo Múñez. El contenido del día de hoy que les queremos presentar es primero una primera parte de antecedentes, en donde queremos pues contarles cómo se hacía la planeación antes del plan de señalización pública, como era, digamos, en el marco del Plan Nacional de Salud Pública. Después una justificación para mostrar la importancia de los instrumentos de la planeación territorial en el logro de los objetivos de bienestar que se plantea, digamos, en los instrumentos de la planeación, por último, la metodología del estudio de caso, los resultados y las conclusiones. Digamos que en antecedentes lo primero que quisimos hacer fue hacer como un recuento normativo, una línea de tiempo normativo de los principales sitios en los que se enmarca la planeación en salud en Colombia. Empezamos con la ley 1122, que fue, digamos, muy importante porque fue la primera vez que el país se embarcó en tener un instrumento de planeación en salud de mediano plazo. Entonces, digamos que ese fue como el gran aporte del Plan Nacional de Salud Pública. Digamos, la ley 1122 hace una cosa importante y es que redefine el concepto de salud pública, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea que trae la ley 1122 de hablar de salud pública en un sentido amplio, no solamente pensando en ese componente de acciones colectivas, sino también pensando en la articulación que tiene que haber entre las acciones individuales que se hacen en el aseguramiento y las colectivas a cargo de la entidad territorial por, digamos, norma constitucional. Este Plan Nacional de Salud Pública se implementó en los territorios con la resolución 425-2008, que es una resolución muy importante. Ahí se habla de la construcción de los planes de salud territoriales, su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, que es la forma en la que se materializan las acciones de salud en los territorios. La Ley 1438 en 2011 reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud y modifica, está ayudando a planeación de mediano plazo en salud a cuatro años por un plan de largo plazo, no podría llamar, que es el Plan Nacional de Salud Pública, que es un plan que se piensa a diez años. Este plan, pues, está, digamos, planeado, o está en la filosofía de la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales y de la Salud de Rivera Negro, que hace un énfasis, pues, en el modelo de determinantes sociales y en la necesidad de la articulación intersectorial para la afectación positiva de dichos determinantes. En 2012-2013 se hace la formulación del Plan Nacional de Salud Pública, finalmente sale la resolución 1841-2013, mediante la cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública, fueron dos años de discusión, desde la ley 1438-2011 hasta el 2013. Y en 2015 salen las dos resoluciones, mediante las cuales se implementa ese Plan Nacional de Salud Pública, que son la resolución 518 y la 1536. La 518 nos habla de todo el tema del Plan de Intervenciones Colectivas, la forma en la que las entidades territoriales deben contratar ese Plan de Intervenciones Colectivas, principalmente con la red pública. Y la 1536 es la norma de planeación integral en salud. Finalmente, en 2016-2017, las entidades territoriales formulan por primera vez sus planes territoriales de salud, bajo la metodología Pase a la Equidad, que es la que trae la resolución 1536. Acá tenemos un pequeño recuento de qué era el Plan Nacional de Salud Pública. Entonces, digamos que, como les comentaba, la ley 1122 hace una cosa importante, es que redefine el concepto de salud pública. Dice que la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que se implementan por medio de acciones que son tanto de carácter individual como de carácter colectivo. Entonces, digamos que acá es como un llamado a pensar, digamos, cuando piensan en salud pública, generalmente piensan ya sea en ese 10% de los recursos del SFP que se destinan principalmente a acciones colectivas. O piensan, digamos, en la violencia tecnológica, la inspección de violencia y control que hace el gobierno nacional y las entidades territoriales. Pero digamos que el llamado a la ley 1122 es pensar la salud pública en un contexto amplio, que involucra a las acciones individuales, las acciones colectivas, y reitera el mandato constitucional y que pues está bajo la rectoría del Estado. En la parte derecha, pues digamos, el Plan Nacional de Salud Pública hacía un énfasis en el fortalecimiento sobre el programa de seguridad territorial como autoridad sanitaria y hablaba de seis dimensiones de, yo lo llamaba como de los programáticos, una cuestión así, en los cuales proclamizaría el Plan Nacional de Salud Pública para, digamos, cumplir con los objetivos de bienestar que se hablaban de aseguramiento, emergencias y desastres, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, promoción social, salud pública, prestación y desarrollo de servicios de salud, como nuestra filosofía que la salud pública abarca el conjunto de políticas en salud. El Plan Nacional de Salud Pública, entonces, hace una cosa interesante y es que enfatizan dos aspectos del Plan Nacional donde da más fuerza. Primero, habla de una planeación ya no de mediano plazo, suma de largo plazo, es un plan a diez años, y adicionalmente, digamos que le da mucha fuerza a dos conceptos. Uno, primero, la necesidad de una articulación intersectorial para afectar positivamente determinantes sociales. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque, digamos, no es moda, no es moderna, es de 1976, pero muestra la importancia que tiene, digamos, hablar de entornos o estilos de vida para explicar mortalidad. Entonces, digamos que en la izquierda tenemos la contribución potencial a la morbo-mortalidad, es decir, a qué se enferman y de qué se mueren las personas, y por otro lado, la responsabilidad que en general le atribuimos a esos factores. Entonces, si ustedes observan, los servicios de salud, la responsabilidad que en general le atribuimos a ese factor es que explica el 90% de la morbo-mortalidad. Y, digamos, lo que dicen los estudios es que los servicios de salud solo explican el 11%. Entonces, digamos que hay como una distorsión en la forma en que percibimos la importancia de los servicios de salud. Y el cambio de los estilos de vida y el entorno explica por encima el 60% de esa morbo-mortalidad, de qué se enferman y se mueren las personas. Y solamente le atribuimos entre un 3%, alrededor del 3% de la, digamos, de la responsabilidad. Entonces, lo que hace el Plan de Senado de Salud Pública es poner foco en ese aspecto y es mostrar que efectivamente si queremos mejorar las condiciones de salud de la población en los territorios, debemos fijarnos en este 60% que explica de qué se enferman las personas y que en muchos casos no depende solamente del sector salud y por eso, por lo tanto, la entidad territorial le va a hacer todo el trabajo para articularse con los otros sectores. La otra cosa importante que enfatiza a la que le da mucha fuerza al Plan de Senado de Salud Pública es la idea de los determinantes sociales de la salud. Digamos que el modelo conceptual de los determinantes lo que hace es explicar los resultados en salud y los resultados en equivo, la equidad de los resultados en salud a partir de los conceptos de determinantes estructurales y determinantes intermedios de la salud. Digamos que es un tema que se habla mucho en el sector y lo que es importante es la gran apropiación que ha tenido este discurso en las entidades territoriales. Digamos que en términos generales, si esta diapositiva lo que trata es de resumir cómo se hacía la planeación en salud antes del Plan Nacional, es decir, en el marco del Plan Nacional de Salud Pública y después en el marco del Plan Nacional. Entonces, digamos que antes, en el Plan Nacional de Salud Pública, bajo la resolución 425 de 2008, las entidades territoriales principalmente hacían un análisis causa-raíz, digamos que era metodología, digamos, no era explícita exactamente lo que tenían que hacer, pero lo que hacían en general las entidades territoriales y lo que hemos podido observar, averiguar, es que lo que hacían principalmente era un análisis de causa-raíz. Utilizaban los instrumentos tradicionales de planeación como son árbol de problemas, penas de pescado, identificaban los problemas, las causas, los efectos que medidas podían llevar a cabo para intervenir en esas dificultades y eso al final resultaba en una cosa que se denominaba planeación indicativa en salud. Eso era un anexo técnico de la resolución, un instrumento, y básicamente ese anexo técnico lo que hacía era que relacionaba las metas de resultado, es decir, lo que yo como entidad territorial quiero alcanzar en estos cuatro años de gobierno, las metas de producto, es decir, los bienes y servicios que yo le he entregado a la comunidad para alcanzar estos resultados, los recursos, que es lo que yo como entidad territorial para llevar a cabo estos productos y volvamos a alcanzar los resultados, y por último los responsables, es decir, quién hacía qué. Esa era, digamos, como la forma en la que se hacía la planeación en salud tradicionalmente. El Plan Nacional de Salud Pública, pues digamos que es una revolución importante de acabar con esa forma tradicional de planear, y lo que hace es que trae, bueno, trae al contexto de la planeación en salud, la metodología de planeación que se denominaba en ese momento Big Pass, y que la Universidad Externado adapta al sector salud para dar un mes base a la equidad, perdón. Esta metodología es un campo importante, es una revolución en el sector, porque aquí ya no dejamos, aquí ya dejamos de hablar, por ejemplo, de problemas en el sector salud, en las entidades territoriales no hablamos de problemas, sino hablamos de tensiones. Esta metodología está basada como en las teorías de conflicto, que el conflicto no es necesariamente como algo malo, no es necesariamente un problema, sino que el conflicto también es una oportunidad de hacer cambios positivos en la sociedad. Entonces, digamos que esta metodología ya no habla de problemas, habla de tensiones, lo que hace, digamos, el gran aporte de la metodología es intuir las dinámicas poblacionales, las dinámicas demográficas en la planeación, y en ese sentido analiza la interacción de cuatro factores, que son el factor poblacional, ambiental, social y económico. A partir de esa idea de incluir la dinámica demográfica en la planeación, y ver la interrelación de estos cuatro factores es que se plantea toda la estrategia para que se pueda y la equidad. Pero entonces, como ustedes ven, este es un plan importante, a ver que, bueno, será interesante ver cómo las entidades territoriales se habían adaptado. en esta segunda sección queremos hablar de por qué es importante la planeación territorial y, digamos, cómo se articula con los instrumentos de planeación nacional. Entonces, digamos que el país ha construido una forma compleja de hacer planeación en salud. Digamos, tenemos primero unos instrumentos de planeación divididos por nivel de gobierno, tenemos unos de nivel municipal, unos de nivel departamental, unos de nivel nacional, y adicionalmente tenemos unos de mediano plazo y otros de largo plazo que es el plan de señalización pública. Entonces, digamos que esta gráfica de este cuadro lo que muestra es que entre cada uno de ellos va a haber primero una articulación y, segundo, una armonización. Entonces, digamos que la entidad territorial, la clave de mensaje es que la entidad territorial se enfrenta a un panorama bastante menos complejo de planeación. Primero, una estrategia que hace un cambio bastante grande en la forma de que hay que hacer planeación territorial en salud, pasando a hablar digamos de tensiones en el marco de una teoría de conflicto. Y adicionalmente debe hacer una articulación con los planes y es municipio con el plan departamental y una armonización con los planes nacionales de desarrollo y de cenar. Entonces, digamos que ese es como el tramado de instrumentos, la forma en la que se relacionan los diferentes instrumentos de planeación y este es el panorama que se enfrenta la entidad territorial. Este cuadro lo que quiero mostrarles es en últimas cómo se materializa la planeación territorial. Entonces, la planeación territorial, digamos la gran sombrilla es el plan nacional de salud pública y hay unos instrumentos de mediano plazo que son el plan de desarrollo nacional y los planes de desarrollo departamentales y municipales. ¿Cierto? Esos, como vimos anteriormente, pues se relacionan. Y esto en última se convierte en los territorios en dos cosas. Primero, un componente operativo que es donde la entidad territorial programa las actividades que va a desarrollar. Es un componente estratégico donde la entidad territorial responde a esas tensiones o decide intervenir algunas de esas tensiones donde cree que es necesario digamos hacer aportes. Y un componente financiero donde se contratan el plan de intervenciones colectivas y se gestionan recursos a las acciones de gestión de salud pública. Digamos que si uno pudiera resumir la planeación territorial el bien o servicio que se le entrega a la comunidad son dos cosas. Por un lado las intervenciones colectivas que están enmarcadas en la resolución 518 y son acciones de carácter colectivo que complementan al aseguramiento. Y por otro lado son las acciones de gestión de salud pública que son todas esas acciones de violencia cronológica de inspección de violencia en control inspección a los mataderos etcétera laboratorios de salud pública ese es el otro conjunto de bienes y servicios que se le entrega a la comunidad. Este es en el marco de la evaluación del plan nacional de salud pública y si nos damos una universidad de texto para responder la pregunta de qué hablan los instrumentos de planeación de salud en Colombia. Digamos como tenemos un entramado complejo de instrumentos de planeación de nivel local territorial departamental nacional de mediano y largo plazo entonces quisimos ver si habría complementariedad entre este conjunto de instrumentos. Estos son estos son los resultados que obtuvimos estas son las nubes de palabras estas nubes de palabras son una forma muy bonita de resumir esa información la idea de esta metodología es que se pueda extraer la información de los textos en que una persona tenga que sentarse y leer cada uno de ellos las nubes de palabras nos permiten leer digamos primero el tamaño de la palabra se asocia a la frecuencia de aparición de la palabra en los textos y la cercana entre las palabras también se habla de asociación entre los conceptos entonces todos nos fijan en la primera tenemos el plan de señal de salud pública con la palabra salud es la palabra más frecuente en todos los planes pero aquí cuando nos damos plan de señal de salud pública observamos que aparecen unos conceptos interesantes aparece primero la palabra social que aparece en los otros instrumentos pero no tan importante como el plan de señal y aparecen cosas importantes en las cuales el plan de señal hace énfasis aparece la palabra intersectorial determinante aparece la palabra política niñez víctima como el énfasis digamos intersectorial determinantes que tiene el plan cuando nos mira el plan nacional de desarrollo aparece también la palabra salud pero aquí aparecen otros conceptos aparece ya el recurso aparece aseguramiento aparece aquí abajo aparecen dos palabras relacionadas con la política farmacéutica aparece control y medicamento digamos que el plan nacional de desarrollo hizo un énfasis en la política de control de precios y en la situación en el artículo 71 de puerta entrada entonces digamos que se recorre aquí el plan nacional de desarrollo y un énfasis mayor en el tema de los recursos y por último tenemos los planes territoriales de salud de los departamentos donde aparecen ya otros conceptos aparece digamos la palabra indicador tasa servicio mortalidad que habla más de que hacer la entidad territorial y de digamos su preocupación por el seguimiento de indicadores y demás aparece también la palabra producto entonces digamos que acá nosotros observamos que hay cierta complementaria entre los planes de desarrollo entre los planes que entre los instrumentos de planeación de salud en Colombia el plan nacional es una visión de largo plazo de afectación positiva de determinantes del accidente sectorial el plan nacional de desarrollo ya nos habla en este caso más de recursos del aseguramiento de la política farmacéutica son cosas más coyunturales y por último los planes territoriales de salud en el trabajo que desarrolla la entidad territorial ¿cómo se usan estos recursos de salud pública? esto lo contamos de contexto en el marco del contexto aproximadamente el 5% de los recursos del sistema general de seguridad social en salud se destinan a lo que denominamos salud pública que es ese componente del SGP que financia acciones de gestión de salud y de la salud pública en el marco de la resolución 518 y el plan de intervenciones colectivas entonces el primer es aproximadamente el 5% de los recursos del sistema la salud pública fue una evaluación de dos componentes uno de procesos y uno institucional la idea del componente de procesos fue mirar los factores facilitadores y los factores limitantes de la implementación del plan de escenar de los territorios y el componente institucional lo que vimos fue como era tan importante la articulación que planteaba el plan nacional de salud pública lo que hicimos fue observar cómo se ha dado esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno y al interior de las direcciones territoriales de salud la forma en la que abordamos este problema de investigación fue a través de las dos resoluciones la 1536 y la 518 la 1536 en todo su componente de planeación integral en salud en sus apartados de formulación estratégica y operativa contratación implementación monitoreo de evaluación y rendición de cuentas y la 518 en el componente de plan de intervenciones colectivas y acciones de gestión de la salud pública ¿cuáles fueron los principales resultados de esa evaluación? primero encontramos que hay unos avanzos importantes en el país en el sector primero se construyó un modelo de planeación en salud que incorpora un análisis amplio de las áreas territoriales esta métodología es un avance para el sector para mirar de manera holística los problemas en salud segundo hay una apropiación importante del discurso que plantea el plan de sanidad de salud pública en los territorios eso es una gran ganancia del plan tercero encontramos que en todas partes hay avances en acciones concretas para la afectación positiva de los determinantes sociales si en todas partes encontramos que hay un deseo de hacer más cosas que hay falencias y demás encontramos que en todas partes hay un avance hacia moverse hacia ese camino y tercero antes no teníamos información de estas actividades hoy tenemos un sistema de información que es cada vez más usado que tiene información que es cada vez más robusta sobre el conjunto de intervenciones que hacen las entidades territoriales entonces eso también avance de digamos el plan de sanidad de salud pública cuáles son las opciones de mejora donde tenemos espacios para mejorar primero tenemos unos problemas de diseño de ejecución de las acciones que planteamos en los planes territoriales de salud hay un problema en algunas entidades territoriales de capacidades territoriales para hacer esa planeación hay dificultades en la articulación hay dificultades en el liderazgo que debe asumir el sector salud o que digamos la norma le da el sector salud para articular a los diferentes sectores en pro del bienestar de la comunidad tercero el sistema asumido que no es un sistema de información que cada vez se usa más y cada vez es más robusto pues aún hay dificultades en que sirva para efectivamente tomar decisiones basadas en evidencia y por último un tema de alineación estratégica normativa que tiene que ver con la actividad territorial está asumiendo digamos las diferentes políticas de gobierno la coherencia que se ve entre esas políticas tras la evaluación del plan de salud pública entonces surgió la necesidad de profundizar esto quedó en el plan de transferencia implementación de recomendaciones la necesidad de profundizar en dos aspectos primero la resolución 425 la resolución 518 algunos cambios importantes respecto a la forma en la que se debe contratar el plan de intervenciones colectivas el principal actor que contrata estas intervenciones es el hospital público por lo tanto es importante ver cuál fue el efecto de ese cambio en la norma sobre las finanzas de los hospitales públicos ese es un primer campo de investigación en el cual la oficina está trabajando en ver cuál fue el efecto sobre los hospitales pero el que nos interesó en ese momento en la evaluación fue dado que el plan de señal implicaba unos cambios importantes en la planeación territorial cómo se adaptaron las entidades territoriales para llevar a cabo esa tarea entonces les muestro la metodología básicamente el director de la evaluación de lo que nosotros discutíamos llegamos a esta hipótesis entonces la hipótesis decía el director los diferentes actores en el nivel territorial están organizados para operar en cierto modo cuando se expide el plan de señal de salud pública y sus normas reglamentarias esto no cambia estructuralmente a las organizaciones ni las instituciones la norma cambia pero las estructuras institucionales no entonces lo que quisimos estudiar en el estudio de casos lo que quisimos profundizar fue cómo la entidad territorial había modificado sus estructuras organizacionales para dar cumplimiento a la nueva normatividad ¿qué hace el estudio de casos? el estudio de casos es una observación en profundidad de los actores que participan en el fenómeno de estudio acá hay una definición de esa técnica de carácter empírico que busca investigar un fenómeno contemporáneo en su contexto real el método básicamente hicimos entrevistas en cuatro divisiones territoriales de salud y utilizamos la teoría fundamentada de los datos para entender el fenómeno ¿cuál es la base de la teoría fundamentada? la teoría fundamentada de los datos la idea fundamental es que el que más conoce un fenómeno que no quiere estudiar es aquel que lo vive en el día a día entonces lo que hace uno como investigador es que trata de lo más desprovisto de prejuicios y de ideas preconcebidas a los actores que lo están implementando en territorio para entender qué está pasando con el fenómeno una vez uno tiene esta información pues utiliza la teoría para explicar el fenómeno entonces ¿qué fue lo que encontramos? encontramos que los cambios en las estructuras organizacionales en las direcciones territoriales de salud obedecían principalmente a tres factores son dos factores que uno podía organizar en tres categorías primero un conjunto que tenía que ver con la adaptación en el cual lo que encontramos es que en general las instituciones las direcciones territoriales de salud llevaron a cabo buenos esfuerzos por adaptarse nuevamente a mecanismos formales e informales al nuevo contexto de las normas y que como un factor limitante que encontramos siempre y que explicaba estos cambios en las estructuras era la disponibilidad de recursos recursos físicos financieros tecnológicos y recursos también de talento humano la segunda categoría que nos ayudó a explicar estos cambios en las estructuras organizacionales fue el tema de la articulación ahí encontramos un problema digamos que se reiteró en el hallazgo del plan de escenar un problema de las direcciones territoriales de salud para liderar digamos las acciones que impedía el plan de escenar de salud pública no solamente en el nivel territorial sino también en el nivel nacional segundo un tema alrededor de la comprensión y adopción territoriales específicas sectoriales digamos que en ese momento las entidades territoriales estaban después de haber hecho la implementación de la estrategia de la equidad de los más territoriales de salud estaban trabajando en el modelo integral de atención en salud entonces digamos que ahí las entidades territoriales muchas veces no encontraron una sincronía entre esas normas y por último tercero en la categoría de comunicación digamos que nos ayuda a explicar estos cambios estructurales encontramos las dificultades de diálogo respecto a las necesidades territoriales entonces así como la principal queja del nivel nacional es que las entidades territoriales muchas veces no cuentan con las capacidades institucionales para llevar a cabo los procesos de planeación la queja la contraparte de esto la queja en las entidades territoriales es que el gobierno nacional o el ministerio de salud digamos que tiene dificultades para comprender las realidades territoriales entonces digamos que son como las dos casas de la misma manera y por último un tema con la asistencia técnica que digamos se dice que es una asistencia técnica en una sola vía y pues que está relacionado con lo primero como reconoce las particularidades territoriales digamos en todo esto había avances pero en todo esto también hay digamos opciones de mejora digamos profundizando en el tema de la adaptación el plan nacional de salud pública plantea una forma de planear en salud diferente a la que traía el plan nacional de salud pública esto implica un cambio institucional y un cambio organizacional en las DTS lo que se observó es que la norma cambia pero las estructuras institucionales en general se mantienen sin modificación si bien las entidades territoriales todas hacen esfuerzo para crear mecanismos formales informales que les permitan adaptarse a esas nuevas realidades las principales variables que limitan esos cambios son o que explican esos cambios porque también cuando aparecen los territorios pues dinamizan los cambios entonces son uno la voluntad política la disponibilidad de recursos el diálogo y apropiación de las acciones por parte del territorio es una cosa muy importante cuando las comunidades digamos se habían apropiado ya de esas intervenciones eso generaba también obligaba a cambios en las entidades territoriales y cuatro capacidades del talento humano por el tema de articulación entonces se reconoce la importancia de los instrumentos formales se reconoce la importancia de los grandes avances de la metodología pase a la equidad y queda un reto en la articulación de las políticas sectoriales las cuales muchas veces se consideran digamos no se comprenden de manera homogénea en los territorios por último hay un problema digamos hay una opción de mejor hay un reto que tiene el sector y es que efectivamente las direcciones territoriales de salud puedan liderar este conjunto de acciones intersectoriales que requiere el modelo de los determinantes sociales por último en el tema de la comunicación entonces una cosa que apareció bastante era la forma en la que el mecanismo en el cual el ministerio llega a los municipios es a través del departamento entonces digamos que las entidades territoriales municipales en general manifestaron que ahí tenían muchas veces problemas con la transmisión de esa comunicación del departamento del municipio muchas veces las entidades territoriales lo que manifestaban era que los contenidos comunicativos no se acutaban a las necesidades territoriales por último encontramos un hallazgo alrededor de la unidad del conjunto de políticas sectoriales los principales resultados las conclusiones entonces las entidades territoriales hicieron primero un gran esfuerzo por adaptarse al nuevo contexto normativo interiorizar una nueva forma de planear en salud efectivamente hicieron un esfuerzo para adaptarse a la metodología pase a la equidad incluir un enfoque de determinantes y de articulación intersectorial en los planes de desarrollo territoriales se generaron muchos cambios en las prácticas cotidianas todas las entidades territoriales digamos manifestaban o evidenciaban la creación de comités digamos muchas veces informales de articulación la voluntad política que era un factor digamos determinante tercero las principales rigideces los factores que muchas veces impedían esos cambios eran la disponibilidad de talento humano la disponibilidad de recursos y por último se resalta la importancia de los procesos de comunicación y de asistencia técnica para la comprensión digamos homogénea de las políticas sectoriales encabezadas por el Ministerio eso fue gracias muchas gracias muy buenos días para todas para todos bueno yo voy a hablar de algo que seguramente es muy conocido por todos ustedes sin embargo en la actual coyuntura pues no sobra reiterar y recordar algunos de estos elementos que se soportan en el marco constitucional y legal que nos rige en primer lugar voy a hablar de algunos antecedentes luego el marco referencial tercero los alcances de la planeación territorial y finalmente lo que hago es una consideración teniendo en cuenta lo planteado anteriormente un antecedente fundamental de la coyuntura actual es que en el país hay una elección popular de alcaldes y gobernadores eso está planteado claramente en nuestra constitución política tienen un periodo de cuatro años la elección popular de gobernadores quedó establecida en la constitución del 91 la elección popular de alcaldes venía del año 1998 y había sido reglamentada mediante el acto legislativo número uno de 1986 eso en el marco de la constitución de 1886 que todavía seguía vigente al ser elegidos los alcaldes y gobernadores pues ellos tienen unas atribuciones en ese nuevo marco constitucional y tanto alcaldes y gobernadores pues tienen la obligación de presentar oportunamente bien sea las asambleas departamentales bien sea los consejos municipales los proyectos para que finalmente se termine expidiendo una ordenanza o un acuerdo donde quedan plasmados los lineamientos que son el plan de desarrollo departamental el plan de desarrollo municipal por supuesto estos planes de desarrollo tienen que tener una armonía entre la visión programática y todos los aspectos presupuestales allí plasmados el voto programático es otro elemento esencial que hay que tener en cuenta en el ejercicio de la planeación el voto programático quedó planteado en el artículo 259 de la constitución política pero luego fue reglamentado mediante la ley 131 de 1994 el voto programático tiene algunos elementos que a veces perdemos de vista pero que son muy importantes primero el candidato al inscribir su candidatura inscribe un programa y las personas a pesar de que comúnmente votan por el candidato o por la candidata finalmente lo que están haciendo es votar por un programa de gobierno es más ese programa de gobierno genera una obligatoriedad una obligatoriedad hay hay un mandato de la ciudadanía en relación con ese programa de gobierno es más ese programa de gobierno veremos más adelante juega un papel importante en el ejercicio de la organización todos lo sabemos pues el pasado 27 de octubre se eligieron nuevos mandatarios para los departamentos y para los municipios el mandato de ellos inicia el primero de diciembre del perdón el primero de enero del 2020 y va hasta el 31 de diciembre del 2023 pero los primeros cinco meses son definitivos en cuanto hace al ejercicio de la planeación en cuanto hace a la estructuración de una hoja de ruta que va a regir los destinos de la entidad territorial durante el próximo cuatrienio bueno respecto del marco normativo de la planeación territorial que tenemos la constitución política en el título 12 del régimen económico y de la hacienda pública capítulo 2 específicamente habla de los planes de desarrollo artículo 339 y 344 desde antes de la constitución del 91 efectivamente se venían haciendo planes de desarrollo no había un mandato específico respecto de la hechura de esos planes de desarrollo sin embargo desde el gobierno de Carlos Lleras pues efectivamente se empieza a marcar como una línea y es la de realizar planes de desarrollo cuatrinales sin embargo la constitución política hace una reglamentación y esa reglamentación no solamente la hace para el nivel nacional sino para los niveles territoriales departamentales y municipales inclusive incluye la posibilidad de hacer planes de desarrollo en los resguardos indígenas que en esa constitución se previo podrían hacer parte de las nuevas entidades territoriales recordemos que se había hablado allí de que habrían departamentos habrían regiones habrían municipios y habrían EPIS entidades territoriales indígenas hoy en día los indígenas no hablan de plan de desarrollo sino hablan de plan de vida el artículo 339 señaló puntualmente que habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones igualmente planteó que las entidades territoriales elaborarán adoptarán planes de desarrollo que también tendrán esa parte general y ese plan de inversión y eso se supone dirigido a asegurar un uso eficiente de los recursos un uso armónico en relación con esa visión de planeación que se tiene y también para enmarcar las funciones de las diferentes de los diferentes organismos de la administración se habla de también tener en ese plan de desarrollo una visión de inversión de corto plazo y también de largo plazo el plan de desarrollo en términos de financiamiento pues no puede desconocer el marco fiscal recordemos que la nación cada año un marco fiscal de mediano plazo que aprueba el congreso en igual sentido lo deben hacer las asambleas departamentales y los consejos municipales entonces el plan de desarrollo tiene que estructurarse teniendo en cuenta ese marco fiscal de mediano plazo el artículo 342 señaló que habría una ley orgánica de planeación que reglamentaría todo lo concerniente a los planes al plan nacional de desarrollo y lo concerniente a los planes territoriales fue así como se expirió la ley 152 orgánica del plan de desarrollo esta ley es una ley orgánica decíamos o sea tiene un rango bastante importante dentro del ordenamiento jurídico nacional y allí en el capítulo 10 claramente se plantearon los procedimientos para los planes de desarrollo territorial entre los artículos 36 y 46 el artículo 39 habla de la elaboración de los planes de desarrollo esa elaboración prácticamente inicia el primer día de gestión del respectivo mandatario empieza el primer día porque inmediatamente el mandatario tiene que darle instrucciones a su equipo de gobierno y tiene que decirles aquí está el plan que yo inscribí el programa que yo inscribí y ese programa tiene que quedar incluido armonizado en ese plan de desarrollo de la entidad territorial y cada de los de los de las instancias de la administración entran a colaborar con la elaboración de ese plan durante los dos primeros meses para luego ser presentado al consejo territorial de planeación recordemos hay un consejo nacional de planeación pero los departamentos y municipios deben tener consejos territoriales de planeación y allí es presentado ese proyecto de plan de desarrollo allí se discute y se hacen recomendaciones y se verifica que el programa de gobierno haya sido tenido en cuenta en la formulación de ese proyecto de plan de desarrollo una vez lo regresa el consejo territorial el gobernador el alcalde hacen los ajustes correspondientes y lo envían a la asamblea y al consejo máximo en el cuarto mes y ahí viene el tema de la aprobación en el cuarto mes y en ese último mes la asamblea o consejo lo discute hace las recomendaciones consideraciones del caso la administración determina qué acepta qué no acepta viene todo el escenario digamos de negociación entre el ejecutivo y el legislativo regional y viene la aprobación de no ser aprobado por supuesto el gobernador y el alcalde tienen facultades de expedirlo por decreto el artículo 41 específicamente dice que una vez aprobado cada secretaría hará un plan de acción hoy es lo que llamamos los planes sectoriales la ley 152 nunca mencionó plan sectorial hablo de planes de acción pero en el caso particular de los sectores de salud y de educación el mandato es expreso porque hay que hacer unos planes pero además hay que tener en cuenta otro marco normativo en especial lo que tiene que ver con competencias y recursos que una vez expedida la constitución del 91 inicialmente fue reglamentada a través de la ley 60 de 1992 93 y hoy en día pues es la ley 715 la que organiza ese mandato de competencias y asignación y distribución de recursos en estos sectores el artículo el artículo 42 de la ley 152 pues dice que también los en nivel departamental a través de sus dependencias de planeación tienen la obligación de hacer evaluación de los planes de desarrollo tanto del departamento como de los municipios de la jurisdicción sin embargo pues aquí digamos sabemos que asedores de política pública tienen un gran interrogante de qué tanto se están haciendo estos ejercicios de evaluación más cuando la evaluación no es simplemente mirar si se han cumplido o no cumplido unas metas sino también implica el impacto y es poder determinar qué tanto están cambiando las circunstancias los escenarios problemáticos o por reforzar de la entidad territorial y qué tanto los resultados de esa evaluación pueden contribuir a las nuevas reformulaciones de planeación en las respectivas entidades territoriales pues sabemos que la planeación en síntesis lo que busca es generar buscar encontrar escenarios deseados ya ya en cuanto en cuanto hacia la planeación a los alcances de la planeación territorial en salud entonces nos encontramos con el siguiente escenario de planeación y de normatividad asociada por un lado ya lo mencionamos hay un plan de desarrollo territorial la normatividad que lo sustenta ya lo mencionamos el tiempo para la realización son los primeros cinco meses del respectivo mandato y tiene una vigencia de cuatro años como ya dijimos es la ruta es el marco de acción y de inversión del respectivo gobierno en el caso específico de salud pues debe haber por supuesto una armonía una armonía con ese plan de desarrollo territorial plan de desarrollo territorial que también debe tener una armonía con con el plan nacional de desarrollo en vista de que uno de los principios de la ley 152 es el de coordinación y la coordinación en este caso se entiende como el ejercicio de armonización y de coherencia entre estos planes entonces ahí está previsto la realización de un plan territorial de salud ya decíamos que eran los planes de acción que inicialmente mencionó la ley 152 el plan territorial de salud pues por supuesto como lo dice la 152 debe tener en cuenta la ley de distribución de competencias y recursos en este caso la 715 pero debemos tener en cuenta que posteriormente en salud se expirió la ley 1438 del 2011 que modificó el sistema hizo modificaciones al sistema general de seguridad social en salud y en su artículo sexto estableció que habría un plan nacional de salud pública que es otro gran elemento instrumento de referencia que marca el deber ser en las entidades en la nación y en las entidades territoriales ese plan nacional de salud pública fue adoptado por la resolución 1845 y asociado y con posterioridad se expirió la resolución 1536 de 2015 sobre la planeación integral en salud allí hay unas directrices que tienen que ver con la armonización con ese plan nacional de salud con las diferentes etapas del ciclo de la planeación e igualmente se menciona que hay una metodología asociada la vigencia de los planes territoriales de salud de cuatro años ya hablamos pues a que le apunta en términos de alcance ese proceso de planeación integral en salud y establece no solamente obligaciones para las entidades territoriales sino también obligaciones para otros actores del sistema de salud como son las EPS las EAPD las ARL y por supuesto ya decíamos vigencia cuatro años también allí se establecen los lineamientos de evaluación asociados aparece también otro referente que es el modelo de atención integral territorial maite y que fue reglamentado a través de la resolución 2626 del año presente se plantea que la formulación de este plan modelo de acción integral será de seis meses tiene un mes más que el plan territorial de salud para su formulación y adopción está así planteado en el artículo noveno de la resolución 2626 la vigencia igualmente de cuatro años plantea ese mismo artículo noveno y la responsabilidad de las entidades territoriales que a su vez asumen la obligación de desarrollar las actividades allí previstas y también tiene incidencias en cuanto a que los otros actores del sistema de salud presentes en el territorio deben aportar a su desarrollo con creación y logro pues tanto el plan territorial como el maite están dirigidos a mejorar condiciones de salud finalmente una consideración que hago después de este breve recuento de la planeación pues el tiempo no nos da para más es la siguiente y es que desde el Ministerio de Protección de Protección aprovechando la nueva dinámica de planeación en que están estarán involucradas las entidades territoriales pues debe impulsar un ejercicio adecuado de planeación sectorial en salud acorde con el reto de materializar el derecho fundamental a la salud teniendo en cuenta por supuesto un deber ser señalado en el marco normativo vigente que rige el sistema general de seguridad social en salud las prioridades establecidas en el plan nacional de desarrollo ya hablamos del tema de la coordinación armonización coherencia y por supuesto tener en cuenta otros planes estratégicos fundamental el plan decenal de salud pública vigente luego habrá este habrá un nuevo pronto un nuevo plan decenal de salud pública ya habrán los mecanismos de armonización y por supuesto reconociendo y teniendo en cuenta las particularidades necesidades y metas de las entidades territoriales en esto debemos ser claros en que cuando hay un enfoque diferencial el enfoque diferencial no solamente tiene que ver con asuntos sociales y culturales sino que o con características de las personas sino que también tiene que ver con la diversidad territorial muchas gracias bueno agradecemos a los doctores david gómez y óscar sánchez por su presentación relacionada con la planeación territorial en salud y esta completo análisis de la normativa en torno a la planeación territorial a continuación le damos paso a la doctora sandra girón directora de epidemiología y demografía ella nos va a hablar en nombre del señor viceministro iván darío gonzález acerca de la importancia de maite en la articulación entre los actores del sistema de salud y las entidades territoriales y su armonización con el marco normativo de la planeación territorial bienvenida doctora de la resolución 2626 de este año y todo lo que implica el modelo de acción integral territorial pero también hemos participado en este momento en este momento estamos en un momento supremamente importante porque estamos como lo mencionaba Oscar estamos casi en la etapa de finalización del nuevo plan decenal y la formulación del nuevo y hay que retomar lo que funcionó y revisar con una mirada crítica y propositiva de qué hacer con aquellos puntos en donde de pronto no la hemos logrado uno de los puntos que definitivamente se logró con este plan decenal fue la apropiación del enfoque de determinantes y si bien todavía puede haber críticas y decir que tenemos un sistema basado en la morbilidad una planeación basada en la morbilidad es hoy más claro que abordamos los determinantes sociales y tengo que referirme allí al proceso de planeación integral cómo empieza empezamos con los análisis de situación de salud y si hoy vemos los análisis de situación de salud miramos en retrospectiva antes se hablaba de perfil epidemiológico hoy todavía la gente sigue utilizando esa jerga pero hoy los perfiles epidemiológicos van más allá de lo que es morbilidad y mortalidad póngale el nombre que le ponga hoy en todo lugar donde se hace análisis de situación de salud entonces está la mirada de los comportamientos si tenemos una morbilidad y una mortalidad en nuestro país que está pasando con una carga importante en enfermedades crónicas no transmisibles pero también es claro que tenemos unas altas prevalencias de sedentarismo de consumo de tabaquismo de iniciación temprana de tabaco en jóvenes y adolescentes y tenemos unido a esto situaciones transmisibles entre ellos por ejemplo también tenemos la enfermedad diarreica aguda infecciones respiratorias agudas temas de desnutrición que si bien no son crónicas se relacionan mucho en la mortalidad y en la complejidad de los casos con las transmisibles y cuando miramos en determinantes en estos análisis también estamos mirando la calidad del agua la disponibilidad alimentaria la seguridad alimentaria que tiene esta población es decir que hoy estamos mirando la situación de salud con otros ojos no desde el nivel central sino también desde los territorios y es allí donde está el desafío en la planeación y en la respuesta creo que si bien hemos ganado en ese punto todavía el reto es la verdadera intersectorialidad caso clave desnutrición el tema de la desnutrición la morbilidad la mortalidad llega al sector salud para ser atendida sin embargo la prevención todavía no recae no es completamente nuestra responsabilidad no la podemos manejar solos porque en los lugares donde más tenemos niños afectados por esta problemática es en aquellos lugares donde no hay seguridad alimentaria y donde además no hay agua pasando además por temas culturales que no están solamente en nuestro ministerio entonces creo que ese es un desafío pero también una oportunidad que nosotros tenemos en este momento con el MAIT y es cómo articular esa gobernanza esa intersectorialidad y es allí donde nosotros tenemos la oportunidad de dar esa mirada cómo es la propuesta de hacerle que todavía estamos en discusión con el viceministro sobre estos temas estamos planeando un nuevo valga la redundancia un nuevo plan decenal de salud pública pero estamos mirando en dónde estamos en las dimensiones hemos avanzado pero tenemos desafíos cambiamos ya los determinantes sociales no los hemos modificado de decir ya quedaron dominados no entonces tenemos que retomar esos problemas de salud pública que puede que sean los mismos pero además están cambiando caso clave no transmisibles hoy no solamente tenemos un tabaquismo sino que también tenemos consumo de otros dispositivos como los vapeadores que nos plantean nuevos retos en la salud pública por otro lado creo que es necesario el abordaje de la intersectorialidad en el marco de este modelo en armonización con la planeación la planeación territorial en salud ¿cuál es el punto? creo que hay que verlos como alternativas herramientas metodologías complementarias que no son estáticas esta mañana lo hablaba con Maritza un ejercicio de planeación tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las diferentes realidades poblacionales pero también en el tiempo entonces es allí donde tenemos una metodología de planeación territorial y que aclaro pase a la equidad no es en esencia lo que es una planeación en salud es una metodología pero la planeación en salud tiene que identificar cuáles son los problemas cuáles son esas relaciones que determinan que hoy tenga sus problemas y qué hace y cuáles son los puntos de quiebre para poder cambiar esa situación como aglutino los diferentes recursos y en recursos están los actores está el plan de acción está el dinero las inversiones y muy importante la articulación interinstitucional donde estamos nosotros y allí nos tenemos que articular desde adentro para poder ir a dar unas asistencias técnicas una orientación coordinada y no que cada uno actuemos solos y en eso el llamado es para todos cómo nos articulamos desde acá antes de ir a hablar sobre los nuevos planes territoriales por eso estamos haciendo una avanzada primero a nivel de directivos entender y llegar a acuerdos sobre cómo vamos a trabajar el nuevo plan territorial de salud luego cómo nos vamos a ir a iniciar ese proceso participativo y de formulación y cómo queremos entregar ese lanzamiento en el 2021 ojalá a mediados de año esos son los puntos claves creo que tenemos avances y desafíos que hay que armonizar y potencializar para poder llegar a resultados en salud en las poblaciones muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos gracias a la doctora Sandra Giró creo que y al equipo del grupo de estudios sectoriales y evaluación de política pública el propósito de la reunión como lo decíamos al inicio de la sesión era precisamente crear un espacio donde conociéramos en qué está avanzando todo el componente de planeación territorial cómo estamos buscando la articulación al interior del ministerio y con las diferentes dependencias que están liderando estos procesos e indudablemente la invitación es a que efectivamente nos comprometamos a mejorar a capitalizar esos aprendizajes que hemos tenido a través de la evidencia que nos está diciendo la importancia de la articulación y el llamado que hace la doctora Sandra Girón a trabajar en conjunto no sé si hay preguntas para los expositores si hay alguna mención frente al tema si estaba preguntándole acá la doctora Sandra o más bien haciendo la reflexión de la importancia de hacer visible el enfoque del curso de vida porque para poder superar la visión por evento para poder superar la visión por evento y no volver a caer en que las prioridades son los eventos el tabaquismo etcétera la idea desde salud pública está en pararnos en la población la puerta de entrada son los sujetos qué está pasando con los niños niñas qué está pasando con los adolescentes una visión de integralidad es decir no aterrizar en que las prioridades del adolescente son solamente prevención del embarazo y consumo de sustancias psicoactivas sino qué pasa con una visión de salud integral y el reconocimiento de esos sujetos en su integralidad a la vez qué pasa con los adultos qué pasa con los adultos mayores qué pasa con la familia y qué pasa con la comunidad estamos diciendo que los pilares son el enfoque de salud familiar y comunitario entonces cómo traducimos ese enfoque que está más parado que en los comportamientos para algunos en las reflexiones que hemos hecho está parado en cómo las relaciones de esa situación del individuo en su familia en su comunidad generan ciertas condiciones de salud si yo me paro en las relaciones y no solamente el individuo y el comportamiento puedo hacerme la pregunta sobre la intersectorialidad esa era como la reflexión que quería compartir es decir que así como hacemos visible el enfoque diferencial no solamente en lo social y lo cultural sino también las diversidades territoriales es importante que sigamos trabajando profundizando en cómo traducir el enfoque de curso de vida y cómo ese puede ser un foco para el nuevo plan decenal en salud eso es sí quería hacer énfasis en lo que decía la doctora Sandra Gironi es que efectivamente la formulación del nuevo plan decenal se construye a cuatro manos y creo que es importante repensarnos y asumir esos nuevos retos que por supuesto son dinámicos y están cambiando y es muy vale y gracias alguien más sí buenos días no es básicamente una reflexión frente a los nuevos derroteros yo creo que los territorios sí han cambiado y harto digamos que claro en el marco de políticas el solo hecho de que ellos hacen mucho siguen el modelo desde el mismo nivel nacional pero una de las reflexiones frente a trascender el evento el daño el riesgo es entender ese papel que tiene el sector salud desde la salud pública de promoción y prevención en el marco de mirar esas potencialidades que tiene el territorio y mirar esos factores protectores eso es como mi única reflexión pues oímos a hoy el paciente y eso pues a uno como que dentro de los desarrollos que hemos trabajado donde últimas estos últimos años igual digamos entendemos las prioridades y uno adapta y adopta las prioridades de este nuevo gobierno pero también hay nuevas políticas han existido políticas de Estado en donde a nivel intersectorial digamos es lo que nos une nosotros trabajamos determinantes fuertemente y muchos de los procesos que se trabajan vienen desde la gestión una gestión que es intelegable y que el tema de la gestión digamos que ahí es donde nosotros tenemos que buscar ese esfuerzo con los otros actores recordemos que la gestión sectorial extrasectorial e intersectorial debe estar enmarcada en esas competencias de cada actor entonces si no hablamos de determinantes si no miramos realmente y trascendemos el daño trascendemos lo programático el riesgo pues vamos a seguir hablando de pacientes gracias gracias alguien más quisiera un pequeño recorderiz ya para cerrar la sesión y es en este momento la oficina asesora de planeación está consolidando los KPTs que son los kits de desarrollo territorial donde hemos contado con el aporte de todas las dependencias vamos a tener una versión final esta semana que esperamos socializar es el momento de recoger todos los aportes en esta oportunidad digamos que es un insumo un primer insumo para lo que va a ser la formación en territorio y no sé si María Isabel la doctora María Isabel Ospina nos quisiera compartir algo acerca de las capacitaciones que se tienen previstas y la articulación que se tiene para llegar a territorio para redondear el propósito de la sesión buenos días sí gracias doctora Maritza lo que estamos coordinando ahorita desde los KPTs y todos los insumos que enviaron las direcciones es que se trabaje en el marco del modelo de acción integral territorial que todo esté articulado con el modelo incluso las oficinas o las direcciones que no hacen parte de las ocho líneas de MAIT por ejemplo temas como PDET migrantes calidad medicamentos todos los insumos que han enviado las direcciones estamos tratando de enfocarlas a que el desarrollo sea en el marco del modelo de acción integral territorial en cuanto a lo que vimos ahora en esta jornada de trabajo estamos definiendo con el viceministro y todos los directores finalmente como debemos articular la planeación que ahora existe con el modelo de acción integral territorial una vez tengamos una línea clara se las haremos conocer a todos a todos los del ministerio incluidos por supuesto los líderes MAIT que trabajan con nosotros acá desde el ministerio mil gracias bueno para todos mil gracias de nuevo un gusto tenerlos esta fue nuestra última versión del año nada de nuevo gracias hasta luego aplausos